Hola Duber, mi nombre es Lady Gómez, vivo en el barrio Buenos Aires y te vi en TM al rescate y necesito por favor de que me ayudes a decorar esta pared bien hermosa para que mis visitantes vean algo muy espectacular, te espero Buenos días Buenos días ¿Cómo estás Lady? Duber Sí Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Sí, yo soy Duber de TM al rescate y nos enviaste un video pidiendo ayuda con una pared, con algo que quieres pintar Sí, señor, aquí está la pared esperando, lo bien pueda entre Vale, yo voy para allá, me voy a desinfectar primero Ok Buenos Aires está muy organizado, Ayacucho súper lindo para caminar Sí, también está muy bonito, nos ha beneficiado mucho a todos Muy, muy, muy bonito y muy tranquilo Me gustó la caminadita, me gustó la caminadita Hay que hacer ejercicio Vamos a ver, vamos a conocer la pared Bueno Lady, contame qué es lo que quieres Mira, esa es la pared, en realidad no, te lo dejo como toda tu creatividad No sabes, no tienes un diseño Y sabes pintar Hago lo intento Pues entonces hoy vas a aprender a pintar y vamos a imaginarnos algo bonito para tu pared Dale Vamos a trabajar con Lady hoy en la decoración de su pared Haremos una pintura con diseño, un diseño geométrico que le permita tener impacto visual Y que contraste con lo que es el fondo blanco de los muros Vamos a hacerlo juntos Se me ocurre que con esta cinta hagamos un diseño de triángulos en la pared Pintamos los triángulos y vamos a dejar las líneas que estén encintadas con el fondo blanco Eso va a permitir que se vean como dos fondos, dos texturas al finalizar el trabajo Necesito que me ayudes a poner la cinta, que te imagines unos triángulos grandes y que me presten unas tijeras Voy a iniciar con una primera línea Debemos ponerla recta Y bajarla muy bien para que cuando vayamos a pintar no nos pase la pintura debajo de la cinta Todavía no le des por más nada No 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 Llegi, llevamos media pared con alguna figura geométrica de algunos triángulos. Voy a dejar tu imaginación, lo que quieras hacer. Mientras tanto, voy a ir a preparar la pintura y los materiales para este proyecto. Listo, perfecto. Voy a poner esto en el piso porque esto va a proteger el piso de tu casa para que ahorita cuando estemos pintando no se nos den sucia. Listo. ¿Parece? Perfecto. Bueno. En algunos programas ustedes han visto y yo les enseñé cómo hacer los cortes de la pintura, que ponemos la brocha y nos vamos ahí despacio con una línea. Aquí vamos a enseñarles una técnica mucho más práctica y más segura. Si somos principiantes en la pintura, lo que hacemos es que ponemos cinta masking donde no queremos pintar, vamos a hacerlo con Leidy. Leidy, nosotros no queremos pintar este bordecito blanco y mucho menos el zócalo de tu casa. Entonces vamos a ponerle la cinta desde aquí. Tú me vas a ayudar por todo el bordecito, en todo el ángulo. Te ayudo a cortar. Ay, me pillaron. Lady. Señor. Me pillaste, me pasé de pared, pero ya te voy a explicar por qué. Listo. Quiero traer la pintura hasta esta pared un poco para darle más amplitud, para generar más profundidad con el efecto, aprovechando ese ángulo. Espero que te guste. Yo sé que sí. No, 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 no. No, 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 no. Cuéntame esta, por favor. Está escogiendo a Leidy ahí. Espero que este color ocre le guste a Leidy, porque va a contrastar. a estar muy bien con el blanco de su pared. Esta vez no vamos a utilizar un rodillo de los grandes, vamos a utilizar un rodillo pequeño, porque estos espacios son seccionados, recuerden que pusimos esas cintas, entonces no necesitamos cubrir muchos espacios, mucha amplitud. Este es muy práctico, son muy económicos y se pueden lavar, los pueden volver a utilizar en cualquier momento. Vamos a comenzar. Aunque en la parte inferior del muro colocamos la cinta para proteger esta parte de la pared, sí la voy a pintar yo y haremos el corte, ya ustedes saben cómo. Eri. Señor. Este es nuestro rodillo, con la pintura ya preparada, lo que queremos hacer eso. Arrancas en la mitad del triángulo, vamos a esparcir la pintura muy suavecito, no es necesario pintar toda la cinta, solamente debe llegar al centro de la cinta. Bien, pero te voy a explicar algo, para que continúes, porque la verdad lo estás haciendo bien. ¿Tú ya habías pintado antes? No. Bueno, entonces mira, cuando tú estás pintando aquí y quedan estas líneas, si ves que queda una línea, es porque pasaste el rodillo y volviste por el otro lado, debe volver a pasar por la mitad para hacer algo que se llama borrar, entonces así evitas que te queden esas líneas que cuando seque se va a ver diferente. ¿Cómo vas? Pues yo creo que bien, ya siempre llevo la mitad de la pared pintada. Pero mira que no te están quedando las líneas, mira que te están quedando parejita, pero te vas sudando, estás agotada. Siempre cansa. Cuando yo estoy pintando y hago recorridos más largos como este, tengo la posibilidad de tener menos rayas, menos líneas como las que le estaban apareciendo a Lady. Así, entonces hacemos un recorrido largo, vuelvo y cubro mucha más área. ¡Gracias! 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 Bueno, ya Lady, ya terminamos todo el proceso de pintura, creo que va a quedar muy bien, pero tenemos que esperar que la pintura seque para poder quitar las cintas y ver la magia. Entonces, es un ratico largo, si tiene algo que hacer, porque yo también me voy a poner a descansar, estoy muerto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a terminar! Teme al rescate, les agradezco mucho, me encantó mi muro, precioso ese color, precioso lo que hicieron con esas cintas, muy buena técnica, es un equipo de trabajo excelente, Muchas gracias. ¿Esto queda cerca? Esto es por allí. Vamos a ver cómo le ayudamos a este televidente. Yo creo que podemos llegar hoy mismo. Estás viendo TM al rescate. ¡Suscríbete al canal! Es una sorpresa a mi mamá de tener un mejor espacio en donde podamos trabajar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que ella nos envió un video pidiéndonos ayuda con un proyecto. ¿Usted nos deja entrar a grabar y a trabajar aquí un ratico? Sí, señor, con mucho gusto. ¡Anuela! Manuela, buenos días. Hola, Dube. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, estaba hablando con tu abuela, contándole que éramos de telemedia, ya nos dio permiso para grabar y para entrar a tu casa. Pero nos mandaste un video, tenés un emprendimiento, una sorpresa para la mamá, ¿qué es? Sí, la idea es darle la sorpresa a mi mamá, los materiales están escondidos. ¿O sea que la mamá no sabe qué sabe? No, mi mamá no sabe. Ah, bueno, entonces vamos a entrar, ¿qué materiales tendrán y vamos a ver qué es lo que hay que hacer hoy? Listo, Dube, pero antes de ingresar a la casa, venga, disfrutémonos. Listo, entonces, ¿estamos listos? Vamos. Listo, vamos. ¿Y esto es lo que tenés? ¿Qué es? Sí, esto me lo trajeron ahorita, son unas tablas. Yo le pregunté a un tío más o menos como qué necesitaba y las mandé a recortar. Yo creo que estas tablas no sirven, Manuela, y ¿por qué no me mostras dónde es que vamos a instalar esto? ¿Dónde lo quieres poner? Dube, vea, este es el espacio donde yo he venido trabajando. Estrechito. Sí. Estrechito, incómodo, pues, aquí no tienes cómo moverte. Vamos a hacer algo bonito. Listo. Vamos a ayudarle a Manuela con este puesto de trabajo, con esas tablas que ella tiene, un poquito de ingenio, y ustedes también lo podrán hacer en casa. Vamos a hacerlo. Jóvenes como Manuela, hay muchos en nuestra ciudad que piensan en su futuro, que quieren ayudar en sus casas, que quieren ayudarle a sus mamás que trabajan. Por eso este proyecto es tan bonito, porque es un emprendimiento familiar pensando en el futuro. Vamos a tratar de hacerle el mejor puesto de trabajo que podamos con estos materiales a Manuela. Y comenzamos ahora mismo. Manuela, mientras que yo voy preparando otra parte de tu escritorio, de tu puesto de trabajo, te voy a enseñar cómo lijar esta tabla que va a ser tu escritorio base. Vamos a hacerlo en la línea de la madera, no debes hacerlo atravesado, sino que lo haces siempre de arriba hacia abajo. Y luego le hacemos a los borditos, por lado y lado, y aquella otra también. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Aquí te dejo. Gracias. Vamos a ver yo cómo lo haces. Hicimos un pequeño corte en esta que será el soporte del escritorio para que nos ajuste muy bien. con el zócalo y que no nos quede ninguna escala. Es un pequeño detalle que va a marcar la diferencia. Esta será la superficie del escritorio y esta será la pata del escritorio. El otro lado va a ir apoyado en la pared. Ya les enseñaré con qué. Pero aquí lo que estamos haciendo es midiendo dónde vamos a instalar esta pata. Ya les muestro. Se preguntarán por qué no la pongo en el extremo y la pongo un poco más adentro, a 35 centímetros. Porque así le damos más soporte a lo que es la mesa. Manuela, ven regálame por este lado. Ayúdame a sostener esta tablita que ya le pusimos la pega, ya la tenemos medida y ahora vamos a instalarla porque esa va a ser la base de tu escritorio. ¿Ya le vas viendo forma o no? Listo. Sí, claro. ¿Cómo te parece? Súper chévere. Ahí ya va tomando forma. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los anclajes contra la pared para que nos quede bien y listo. Listo. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Estos elementos son bastante versátiles y muy fuertes. Los conseguimos en cualquier ferretería. Y así como los utilizamos en la mesa para anclar nuestra pata, los vamos a colocar en la pared como el apoyo para nuestro escritorio. Vamos a hacerlo con dos tornillos y dos perforaciones al muro. Ya lo van a ver. Mientras que yo voy por allí, que quiero idearme algo para sorprenderte, voy a enseñarte cómo se instalan y tú me ayudas. Listo. Lo primero, vamos a colocar un palillo de estos en cada orificio. Eso se convertirá en nuestro chazo de presión y en tu guía. Segundo, vamos a poner ese soporte por entre el palillo. ¿Sí ves? ¿Queda precisito? Démelo ahí, por favor. Perfecto. Y ahora, con este taladro amarillo y con un tornillo, vamos a presionar donde está el palillo. Yo quiero ver cómo lo haces. ¡Ah! Para ocultar este desperfecto del muro, y teniendo en cuenta que Manuela utiliza este material como una de su materia prima para las decoraciones, vamos a hacer un soporte para esas cintas. Creo que quedará bien. Estamos preparando la última pieza, que será una repisa para el puesto de trabajo. Creo que se nota el cambio. Y ustedes también pueden hacerlo en casa, es muy sencillo. ¡Manuela! ¿Qué estabas haciendo? Una sorpresa para ustedes. Me dejaste aquí solo. Manuela, ¿tú trabajas de noche? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a regalar una lamparita de escritorio para que mejore tu trabajo en la noche. Súper. Y yo creo que ya con eso vamos terminando. Listo. Si algo te molesto, vamos a ver cómo le queda el trabajo a Manuela. Iluminación, repisa, soporte para las cintas y un muy estable puesto de trabajo. Creo que estamos terminando y a Manuela y a su mamá les va a gustar mucho. El cambio es muy bueno. Manuela. Hola, hija. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ¿qué está haciendo? Una sorpresa que te tengo. ¿Sí? Y qué sorpresa. Ah. Ay, ¿qué es eso tan bonito? Señor, ¿y usted quién es? Duber de T.M. al rescate. ¿Cómo le va? ¿Cómo así? Yo le cuento. Su hija le mandó un mensaje a T.M. al rescate pidiéndonos ayuda porque tiene su emprendimiento de decoración y bueno, nosotros vinimos a ayudarle. Yo espero que le guste. No, que está divino, divino, divino. Y de verdad que sí lo necesitábamos mucho. Bueno, con todo el gusto, un cambio impresionante al punto de trabajo que tenían. Les queda la repisa, la luz para trabajar de noche, un soporte para las cintas y que el emprendimiento siga para adelante y que le siga yendo muy bien. Ay, no, tan linda mi niña. No, yo súper agradecida. Muchas gracias, T.M. al rescate, porque de verdad que sí necesitábamos un puesto de trabajo cómodo para poder salir adelante con nuestro emprendimiento. Bueno, hola, doña Marta, yo ya me voy entonces, ya terminé de sacar las cosas. Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos llamado. Ay, no, pues nosotros muy agradecidas por usted haber venido y pues por haberle ayudado y atendido lo que Manuela les pidió. Con todo el gusto. Pero bueno, antes de irse, le queremos regalar este detalle. Es con todo el gusto. Ay, pero qué es esto. Espero que lo disfruten. ¿Qué es esto tan bonito? No, muchísimas gracias. No, con todo el gusto. Esto es un regalo que le dan a Telemedellín y a T.M. al rescate. Vamos a compartir estas gomitas con nuestro equipo de producción y con toda la gente del canal. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Chao, chao. Bueno, hasta luego, que esté bien, chao. Bueno, Madre, hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Espera. No, esto queda muy cerca. Vamos de una vez. Chao, chao. 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 Chao, chao.